Una de las mayores mentiras que nos contamos es que las mujeres no son tan visuales como los hombres. Eso me parece una excusa mediocre para no forzarte a sacar tu máximo potencial. Así que deja tus excusas porque en este video te daré los 7 pasos definitivos para ser más atractivo. 1. La percepción de la atracción femenina. Esto se me reveló de manera brutal mientras navegaba por los reels de Instagram. Un día me topé con un reel de un tipo que solo estaba cortándose el cabello. Lo que no anticipé fue que los comentarios se convirtían en un mar de mujeres enloqueciendo por este tipo. Miles de me gusta. Normalmente piensas en Instagram con el lugar donde los chicos están desesperados. Pero aquí estaba yo, nadando en un océano de la realidad que no sabía que existía. Pero esto me dio una chispa, una idea clara. 2. Evaluación inicial y enfoque en el aspecto físico. En mi video anterior sobre cómo ven las mujeres nos enfocamos en los diferentes aspectos de la atracción. Personalidad, vibra y un toque de apariencia. Pero la mayoría de ustedes estaba más interesado en el aspecto físico y pedí un video de seguimiento sobre ese tema. Al principio pensé en hacerlo de una manera científica, revisando estudios y experimentos sobre la atracción física, pero al empezar a escribir el guión me di cuenta de que era aburrido y sin vida. Así que lo dejé de lado, pero ese reel y los comentarios me hicieron pensar, ¿podrían estas redes sociales revelar qué rasgos realmente encuentran atractivos las mujeres? Decidí que valía la pena descubrirlo. 3. Método del experimento y resultados. Cada vez que veía una sección de comentarios de mujeres deshaciéndose en halagos por un tipo, no me limitaba a pasar al siguiente video. No, dejaba que el reel permaneciera allí un poco más dándole tiempo a mi algoritmo para que aprendiera. Eventualmente todos los reels que aparecían eran de tipos que estaban recibiendo una avalancha de atención positiva. Mi algoritmo estaba afilado, entrenado al máximo. Entonces me puse manos a la obra para desglosar los factores comunes en estos chicos que la gente encontraba tan irresistibles. La primera fase de mi experimento fue escanear varias caras para ver cómo los evaluaría la inteligencia artificial. El resultado fue contundente. Todas las caras obtuvieron una calificación de 8 o más. Esto no es común y me demostró que estos tipos no solo eran considerados atractivos por otros humanos, sino que también la inteligencia artificial estaba en la misma sintonía. Luego revisé la característica dimórfica. El puntaje promedio fue de 8 sobre 10 en características masculinas y 3 sobre 10 en características femeninas. Esto confirma lo que ya sabemos, los hombres atractivos suelen tener rasgos masculinos marcados. Mi siguiente paso fue identificar los rasgos comunes que hacían que estos hombres fueran significativamente más atractivos que el promedio. Y aquí está lo que encontré. 4. Arqueotipos y características comunes en la atracción. Arquetipo. Vamos a profundizar en el video inicial que encendió esta chispa. Se lo pasé a mi novia y le pregunté qué demonios tenía de atractivo ese tipo. Su respuesta fue clara. Primero, es un tipo varonil con rasgos faciales fuertes, barba desaliñada y una mirada intensa. Segundo, transmite ese rollo de Sugar Daddy. Ahora, la primera parte es obvia para cualquiera que vea este video, pero la segunda parte es lo que realmente impacta. En los comentarios la misma frase aparece una y otra vez, Sugar Daddy. Lo que he aprendido es que muchos hombres atractivos encajan en ciertos arqueotipos que son universalmente considerados atractivos. Por ejemplo, Michael Marrone se hizo famoso interpretando a un jefe de la mafia en la película 365 días. Tanto el Sugar Daddy como el jefe de la mafia son tropos muy comunes en las novelas románticas. Ahora, podrías pensar que simplemente son atractivos y que el arqueotipo no tiene importancia, pero lo que descubrí es que hay chicos que no encajan en los estándares tradicionales de belleza, no tienen esos ojos de cazador ni la estructura ósea perfecta. Por ejemplo, este tipo. ¿Qué arqueotipo representa? Es delgado, parece mayor, se ve cansado, se viste de manera decente y tiene algunos tatuajes. Es el arqueotipo clásico del solitario misterioso. La lección aquí es que el arqueotipo sí cuenta, ya sea que seas un atleta, un chico malo con motocicleta o un leñador musculoso. Notarás que estos tipos se encajan en algún tropo clásico de novela romántica. Los más universales son los músculos y los tatuajes. Cada tipo que vi tenía músculos, tatuajes o ambos. Número 5. Aspectos físicos, grooming y estilo. Sus físicos eran sólidos y atléticos, no los músculos enormes que solo se consiguen con entrenamientos extremos y dietas estrictas. No necesitas ser un culturista para tener un físico impresionante. La clave es alcanzar un porcentaje de grasa corporal saludable y desarrollar músculo. Con un entrenamiento constante y una dieta adecuada, puedes lograr esto en uno o dos años. Los tatuajes son personales y permanentes, si realmente los quieres y estás seguro de tu decisión, adelante. Pero no hay duda de que combinados con un buen físico aumentan tu atractivo. Ahora, el aseo es crucial. Cada detalle cuenta, desde el afeitado hasta el cuidado de las cejas y el vello corporal. El aseo es un arte y todo hombre debe dominarlo. Si no puedes arreglar tu barba como un profesional, aprende a hacerlo. Si no puedes usar una maquinilla de doble filo para un afeitado perfecto, es hora de aprender. Invierte en herramientas de aseo de calidad. A largo plazo te ahorrarán dinero y te mantendrán siempre en forma. Tu cabello es tu corona. Cada tipo que vi tenía el cabello grueso, bien mantenido y estilizado con propósito. La tendencia puede haber cambiado hacia el cabello largo y desordenado, pero eso no significa desarreglado. Todos estos peinados estaban bien cuidados y se veían saludables. Encuentra el estilo que mejor te quede. Para mantener tu cabello en óptimas condiciones, asegúrate de estar obteniendo suficiente proteína, hierro y vitaminas como B12 y D. Usa un champú y acondicionadores que respeten tu tipo de cabello y no lo resequen. La piel radiante es otro rasgo clave. Cada hombre aquí tenía una rutina de cuidado de la piel, y tú también deberías tener una. La piel clara es un básico, pero el brillo es lo que realmente marca la diferencia. Come alimentos ricos en beta-queroseno y evita la exposición directa al sol, que envejece y arruga la piel. Yo he estado usando gotas bronceadoras que mezclo con mi hidratante. En pocas horas obtienes un brillo increíble. Te recomiendo que lo pruebes. 6. Estética. Cuando hablamos de estética, nos referimos a cómo tu apariencia puede potenciar tu atractivo. Dos estilos predominan, el clásico y sofisticado Old Money o el audaz Star Boy. Ambos son efectivos si los manejas bien. Sumergirse en la moda puede marcar la diferencia. No se trata solo de seguir tendencias, sino de encontrar un estilo que te haga sentir auténtico y seguro. Estar bien vestido no es solo una cuestión de ropa, sino de saber qué cortes y colores se adaptan a tu tipo de cuerpo y tono de piel. Consejos para vestir Old Money. 1. Tipo de cuerpo. Delgado. Opta por trajes a medida que añadan estructura. Los cortes de doble botón y las chaquetas con hombros estructurados te darán una silueta más robusta. Musculoso. Escoge prendas ajustadas, pero no apretadas. Los blazers bien cortados y las camisas con tejidos de calidad resaltarían tu físico sin exagerar. 1. Promedio. Usa piezas clásicas como pantalones chinos y camisas de lino. Los cortes rectos y los tejidos de calidad te darán un aire sofisticado sin esfuerzo. 2. Tono de piel. Piel clara. Los tonos oscuros como el azul marino, el gris y el burdeos realzan tu apariencia. Combina con camisas blancas o en colores neutros. 2. Piel media. Los tonos tierra como el beige, el verde oliva y el gris medio te favorecerán. Estos colores aportan equilibrio y sofisticación. Piel oscura. Los colores vivos como el azul eléctrico, el verde esmeralda y el burdeos profundo resaltan bien. Asegúrate de que las prendas tengan buen contraste para destacar. Si no eres un entusiasta de la moda, no te preocupes. Mantén un estilo simple y bien ajustado. Lo clave es sentirte cómodo y seguro con lo que llevas puesto. Un buen físico y una apariencia cuidada siempre realzan cualquier outfit. Realmente, la ropa no me queda igual de bien ahora que hace años cuando era blando y débil. Es por eso que en este canal me gusta recalcar la importancia de mejorar todos los pilares, la confianza en uno mismo, habilidades sociales. Y aunque no todo es el físico, tener un pasatiempo físico es extremadamente importante, porque no solo puedes construir un gran físico, sino que también entrenas tu mente y construyes ese sentido de disciplina. Solo imagina que estás construido como un chat. Digamos que te ves como Brad Pitt en Fight Club. Imagina cómo te sentirías con ese cuerpo entrenado. Bueno, adivina qué. No tienes que soñar, porque es completamente alcanzable y obviamente todos comienzan desde diferentes puntos. Puedes tener un exceso de grasa corporal en este momento, o tal vez necesitas hacer un poco de volumen porque estás muy delgado. Cualquiera que sea tu caso, el punto es que ir al gimnasio y levantar pesas es probablemente una de las maneras más fáciles de mejorar tu apariencia y volverte más atractivo. Así que lo primero que debes priorizar son mis primeros consejos, y luego todo lo demás será mucho más fácil. Evita los clichés y no intentes forzar una imagen que no te represente. La autenticidad y la confianza son más atractivas. Recuerda, la atracción también depende del contexto, así que encuentra lo que funciona para ti y deja que tu estilo refleje tu verdadero yo. Número 7. Comportamiento y actividades que atraen. No te conviertas en una caricatura de ti mismo tratando de atraer atención. Si eres demasiado obvio en tu intento de mostrarte atractivo, acabas siendo patético y ahuyentas a la gente. Un ejemplo claro son esos videos forzados de chicos saliendo de un tren y mirando la cámara como si fueran modelos de una revista. Incluso si eres un 10 de 10 en términos de apariencia, si tu enfoque es artificial, te verán como una broma. Los videos que realmente destacan muestran a tipos involucrados en actividades genuinas. Piensa en tipos montando bicicleta, jugando deportes o incluso cortando leña. Si aún pueden parecer un poco exagerados, pero sorprendentemente tienden a captar más atención positiva. Los hombres seguros no necesitan gritar para ser respetados. Tu sola presencia impone. La masculinidad obscura no es intimidar. Debes entender la diferencia entre intimidar y tener una presencia fuerte. Alguien con masculinidad obscura tiene una presencia poderosa que, aunque puede intimidar, es más que nada intrigante y atractiva. Cuando dominas esta confianza, la gente quiere estar cerca de ti porque tu energía los atrae, no porque se sientan intimidados. Aquí hay una cita que aclara la diferencia. La arrogancia requiere publicidad. La confianza habla por sí misma. La masculinidad obscura no es imponer tu voluntad sobre otros o hacer que hagan lo que tú quieras. Es sobre tener confianza en ti mismo, ser asertivo y estar listo para conquistar tus metas. Se trata de ser valiente al perseguir lo que enciende tu alma. La lección aquí es que la atracción a menudo depende del contexto. Lo increíble es que vi chicos de todo tipo alcanzando el éxito en ater miradas, lo que demuestra que puedes convertirte en alguien atractivo sin importar quién eres. La clave está en ir al gimnasio, arreglarte, cuidar tu piel y encontrar un estilo que te define. El resto, créeme, se alineará por sí mismo. Suscríbete si este video te gustó y dale al botón de like.